Hola queridos amigos de youtube Bienvenidos otra vez en el craft A mi canal y ahora aquí voy a jugar Disney Crush Your Rat Lo jugaremos a ver como está Ya lo he jugado Yo puse 11 porque tengo 11 años Y verdad amigos de youtube No, 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 no Ganamos ese nuevo personaje Ah es la de buscando a Gori Porque en el cine va a estar La de buscando a Gori Gori, ojalá la pueda ver Se llama Ni se de que se trata Ni se de que se trata Ni se de que se trata Parece que vamos perdiendo Ni se de que se trata Me quería atacar Lo vi Espero que ganen Lo que estoy haciendo Pero aquí Mi ¡Buenísimas! ¡Ay, bueno, gracias! ¡Buenísimas! 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 Nos dio ese personaje de Ran! La película se la he visto La gran transformación se la he visto ... se trata de guiesos se trata de guiesos ¡Suscríbete! ¡Buenísimas! Se trata de guiesos ¡Buenísimas! ¡Gracias! ¡Gracias!